Comparce, tenemos... ...es el caballito... ¡Ey! La novedad, el caballito... ¡Wahanga de Oro! 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 Somos tu fuerza, guapacadoros, siempre elegantes, señores Tómate de los señores Tómate de los señores Tómate de los señores Tómate de los señores Corramón, Devete, Lecter Somos tu fuerza, guapacadoros, siempre elegantes ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!